Bien pobre hermano, ahora fúmase del rap Yo tengo loco desde que decía Loco fuma más allá, loco fuma más allá Yo solo vengo a hacer esta de ayunas Porque soy menor de edad Porque soy menor de edad Porque yo soy menor de edad Y si no me parece que yo tengo más capacidad Pero la diferencia tiene menos calidad Es decir, es que no fumen antes de batallar Ya no fumen antes de batallar ¿Sabes por qué? Porque yo siempre fumo con los homies Haciendo ya mucho homies Yo no fumo antes de batallar Pero es batallar como un ron No es un ron Oye, bailora Entonces el tabaco de la mente pura se roba ¿Pero es la diferencia? Ahora, otra futura y va en hierba ¿Sabes por qué? El ambiente bailora Sí, hermano, pero eso es un fracaso En media hora Porque lo mismo es algo a largo plazo ¿Entiendes, hermano? Por eso que paso En cambio tú solo fuma Pero tú pifazo ¿Qué pifazo? ¿Qué pifazo? ¿Sabes por qué la diferencia? ¿Qué pifazo? ¿Qué pifazo? ¿Qué pifazo? ¿Qué pifazo? Y eso por si acaso Tú lo pinta de bomba Para que te durazo Para que te durazo Es como decir Pinta solo a la rima Y el mismo brazo Pintazo, tú un babosazo Mariconazo Viste que así rapiendo No te voy a hacer caso No te voy a hacer caso No te voy a hacer caso No te voy a fanazo 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 Y yo busco las asomantes De quieres decir Yo soy el contingente Que viene y siempre se para cá adelante Soy grande, que estás hablando en el mamón, pero vas a entrar a mí, yo creo que gracias a esa asociación. Oye, primo, me estás hablando en el patrón, eso es antes de la bonita, eso es de improvisación. Sí, pero te trabaja, entonces te quema, porque el loco ha venido pa' solucionar problemas. Entiendes, hermano, a solucionar problemas, porque yo hago estructuras y eso te da pena. Soy grande, soy feliz, soy con el suelo, repite problemas, los problemas son. Yo solo, problemas, la diferencia, me adoro, a solucionar cinco, ocho mil problemas, controlo. Pero lo que te ha querido, porque hay una frase en ese patrón vacío, enciéndete, hermano, en ese balón vacío. Todo lo que tienes es algo que ha sido tío, algo que yo tengo, algo que ha sido tío. Todo lo que tengo, te acabando de todo, todo lo que tengo, mi castillo lo construyo. Tu castillo, la verdad, con mucho nivel, pero yo lo destruyo porque era de Faber Cantero. Así que yo entiendo todo lo que dices, tú solamente eres un poco liso, a mí, se. Tú estás hablando de texto, y que te voy a creer eso con el botoncesto. Si te veo pintado, pero no quedo muy bien, yo me hago un parecido a estar un poquito de artesco. La vestida de artesco, porque soy una pequeña empresa y poco a poco ingresco. Oye, mi hermano, tú sabes que esto es conza, por eso que tú eres público, vola y conza. Ay, mi hermano, pero a mí no es igual. Sabes que yo te gano el instrumento, tú te trabas, pero en cara al sol nunca te vas a faltar. Todo ese mundo todo es lo que no te va a dejar pasar. Sí, hermano, porque yo soy el mejor. Tú eres el chico que vende todo por mayor. Sí, hermano, por eso que esto viene y lo cumplo. Por eso que yo te derrumbo, por eso que yo te derrumbo, por eso que yo te derrumbo, por eso que yo te derrumbo. Por la cara y con el intentazo, si tampoco hace tu mismo, pero estaba ganando, lo hiciste en estos productos. Porque yo perdíste un número trabado y un segundo. Con una trabada, hermano, tú sabes con tu estrés. Por eso tú sabes que la tengo, esto es estrés. Yo no hago desde los pies. Yo tengo una trabada y tú tres. Ya, una trabada, tú tres, comienzo. Tus pincales, bueno, antes tenías pintado, antes tenías treza. Tú eres el 10, yo el 3, porque sigo mejor que tú. Sí, hermano, tú sabes que esto viene y constante. Por eso te derrumbo, que yo salgo animante. Ya me aburrí, apago de infarnante. Si yo te conocía, de qué eras tu hermano de Dante. Soy hermano de Dante, porque el principio es mi tierno. Y no hago más vida, yo te acerco en mi cuaderno. Yo claro que hoy día, yo me voy a dar un fin. No me se visten de cara, sé tú como hablo en mi tren. Pero es otro Dante el que te narro. Era Dante tu hermano, el que le gustó cachetado en su barro. Esa era Dante, ese es tu hermano. Porque el chulo ahora no digas, oye, me voy a dar un fin. Yo me llego a mis hermanos, porque es tremendo animal. Piensa que ese pueblo no te auscita. Yo te gano, yo te pido en tu vigilia. La sangre te hace pariente, la lealtad a tu familia. Sí, hermano, pero eso no me necesito. Eso sería algo inquieto. Por esas frases te ganaría mi respeto. Si es que no se lo hubiera escuchado antes a Toretto. A Toretto, a Toretto, oye, animal. Con su culpa de la película, la felicidad. Y tú vas a dar de tu abuela, para poder empezar. Jocos de película, por eso me vas a discriminar. Pero en esta cosa yo te digo que te exilia. Quería ser Brian de Rapi y Curioso. Y eres de padre de familia. Y hermano, y no compites. Solamente estás de macota de pibes. De macota de pibes. Un, dos, un, dos, un tiempo. Ya un batanza adelante de los mejores, señor. Estás de alto y yo tengo mejores valores. Y yo te conozco cuando me trabas a las flores. Yo soy un barrio, tú un gole, tú no te achores. No apretas demasiado, échate colonia. Esto es una batanza, me dicen Hitler. Y a ti Polonia. ¿Me entiendes, hermano? Por eso que eres cabronqui. Y a pesar de los años, tú pariste al levantón. Al levantón. Estás hablando así. Tú no tienes diagnóstico, tienes tu diagnóstico. Es la diferencia, mi hermano. Robado, tú piensas que eres bueno. Hoy pienso el asesinato. Sí, hermano, pero esto es la matanza. Mira que yo soy un niño que ha perdido la confianza. Por eso que yo soy más bandido. Recuerda que soy un niño que está en la escuela de Estados Unidos. Escuela de Estados Unidos es un hombre, oye, cabrón. Mato a todo el colegio, no me conformo con un saión. La diferencia, mi hermano, tengo pibón. Soy John Wick, porque hasta por mi perro mato yo. Hasta por mi perro mato yo. Pero tú sabes que con esta cosa, claro que yo soy sincero. Hermano, de verdad, que yo sí soy buen rapero. Yo soy John Wick, hago una matanza con un lapicero. Con un lapicero, con un lapicero. Hoy en día, fuera güey, yo en día eso lo escribiría. Porque hace chistes que son de porquería. Por eso que al público lo mataría. ¿Qué has trabajado, mamabicho? Sí que hace chistes, no hasta batalla. ¿Cuántos chistes son chistes? A ver, hermano, de verdad que yo sí puedo. Hasta que lo podía contar con todos mis dedos. Con todos mis dedos, recalco la otra mano parado. Por eso no gritan, al público lo has asesinado. Sus oídos que estás hablando esperan. Es un compromiso, no el puro compromiso. No lo has asesinado, sino que ellos están aquí. Solamente ellos están sentados. Viendo que yo te alucine. Viendo esta matanza y presenciándoles en el crimen.